Nuevamente, como ya vienen haciendo desde hace tiempo, taxistas de la ciudad rechazan que sigan trabajando de manera como consideran ilegal Uber y Cabify. Por eso nuevamente hoy expresan su rechazo a estas plataformas de transporte que consideran ilegal. Y están nuevamente cortando aquí la 9 de julio y San Juan. A diferencia de otros días que cortaban accesos a la ciudad de Buenos Aires con sus asambleas en rechazo a estas plataformas, hoy lo hacen en distintos puntos de la ciudad. No solamente acá 9 de julio y San Juan, sino también Córdoba y Leandro Alén, Santa Fe y Callao, Rivadavia y General Paz, Rivadavia y Jujuy, Paseo Colón y Garay, Figueroa Alcorta y Salguero y también San Juan y Boedo. De 10 de la mañana a 12 van a tener estas asambleas. Ya hace tiempo que le vienen reclamando al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que intervenga para, a pesar de que fue declarada por la justicia ilegal la plataforma Uber, sigue trabajando como si nada pasara. Por eso es que sacan sus coches a la calle en rechazo a esta implementación. En este momento acá, Lorena, en San Juan y 9 de julio, la 9 de julio está completamente cortada a mano al centro. Aquellos que vienen desde el puente Puerredón, obligatoriamente se tienen que desviar en San Juan, toman por Bernardo de Irigoyen por la paralela y a dos cuadras en Carlos Calvo vuelven a retomar la 9 de julio, mano al centro. Aquellos que vienen por San Juan hacia el bajo, está parcialmente cortada, tienen una interrupción aquí. Esto va a ser hasta las 12 del mediodía. Recordemos que en este punto son representantes del sindicato de peones de taxis y también de la asociación de taxistas y general Paj. Esta no es la primera vez, ya son varias semanas que llevan haciendo estos cortes. Todos aquellos que vienen por el puente Puerredón sí o sí tienen que llegar a este punto de San Juan, desviarse para tomar Bernardo de Irigoyen. San Juan también está parcialmente cortado, con lo cual hay una presencia importante y se nota este corte de taxistas acá. Yo te decía, no solamente del sindicato de peones de taxis, están también de la asociación de taxistas y capital, que es otra entidad gremial. Hasta las 12 del mediodía van a estar cortando... En este punto vamos a acercarnos a otros taxistas. Señor, buen día. Buen día, bueno, ¿por qué es este reclamo? El reclamo es el que venimos teniendo hace 3 años y medio. Tenemos una empresa ilegal que está usurpando nuestro trabajo con trabajadores totalmente precarizados, sin ningún tipo de cobertura social, no tienen control de los vehículos. Es una empresa que lo único que hace acá es extraer un 25% del capital que se genera acá en Argentina. Los pasajeros, el transporte de pasajeros.